Familia, aún no ha aparecido la noticia de la siguiente mini caja, pero de todos modos, hoy vamos a ver las cartas que deberían estar llegando en la siguiente caja grande a finales de abril. Hola que tal, Salomón aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y antes de empezar recordarles que ya casi llegamos a los 40.000 suscriptores, van a haber premios cuando lleguemos. Así que no olviden suscribirse al canal, alrededor de un 40% que ven mis videos no están suscritos, entonces con que un poco de ellos se suscriban, llegamos luego luego. Y eso me haría muy feliz. Vale, empezamos entonces con los cambios de rareza. Recuerden todas estas cartas fueron cambiadas de ser URs, porque cada vez siempre cuando meten cartas nuevas, cuando son de NPCs, las meten como URs. Y luego ya las cambian a sus rarezas cuando vayan a salir. Y más o menos siempre suceden estos cambios alrededor de un mes, mes y medio antes de que salgan. Entonces esperamos que estén saliendo a finales del mes de abril, lo más probable con la nueva caja, pero igual puede ser que algunos se vayan a estructuras u otros lados. Vale, empecemos por el arquetipo de Orcus. Igual que el video pasado de cuando se cambiaron de rareza, si les predije cuáles iban a salir en la caja, cuáles no, les aposté. Voy a hacer lo mismo en este, Orcus les puedo apostar que va a salir dentro de la caja. Creo que ya habíamos hablado muchas veces en filtraciones pasadas. Pero bueno, este Longirsu es una carta SR, un Link 3, el cual necesita dos monstruos de efecto, incluyendo por lo menos un monstruo Orcus. Esta carta enlazada no puede ser destruida por efectos de cartas, quiere decir, tiene que estar apuntando a alguien más para que no pueda ser destruido por cartas. Luego, puedes seleccionar dos de tus monstruos máquina desterrados, barájalos al deck y después puedes mandar al cementerio un monstruo enlazado que controle tu adversario. Uf, papu, y como tiene dos hacia arriba, fácilmente lo puedes poner en la parte derecha y ya con eso abarcas dos espacios y le podrías quitar una carta. Por supuesto, necesitaríamos tener monstruos máquinas en el cementerio, todos los Orcus son máquinas y todos tienen efectos en el cementerio de desterrarse para poder hacer algo. Entonces, no es tan difícil activar este efecto, así que sí es un buen monstruo. Y luego dice, esta carta no puede atacar el turno en el que activas este efecto y solo puedes usar este efecto una vez por turno. Vale, igual tenemos el Link 4, que va a ser una carta R, diría que es más complicado sacarlo. No vamos a leer qué es lo que hace, pero bueno, nada más para mencionarlo y decir que pues nada más hay tres cartas Orcus dentro de la lista de cambios de rareza. No sabemos qué más nos van a dar de este arquetipo, pero veo que ya muchos están pensando que este arquetipo va a estar súper roto, pero como dije, aún no sabemos qué onda, qué vaya a salir exactamente. Y muchos en mi directo de Twitch mencionan que debería de salir Galatea para que pues puedan hacer unas muy buenas jugadas. Es una carta muy buena para el deck. Desgraciadamente, esta no fue cambiada de rareza. Si está dentro de los datos del juego, eso quiere decir, sigue siendo una UR, pero no sabemos si nos la van a dar. Quiere decir, nada más hay dos sopas. O sale como UR en la caja o no sale de plan. El punto es que no ha cambiado de rareza, entonces si sale, así tendría que salir. Pero bueno, aquí le pido a todos los jugadores Orcus, los que sepan del deck, comentar qué otras cartas hacen falta para que realmente Orcus sea algo competitivo. Porque como ya dijimos, este deck depende de tirar al cementerio monstruos. Y de hecho incluso me vi algunos videos de Master Duel, donde juegan este deck para entender un poquito más el combo. Y la mayoría siempre empieza con alguna carta que no tenemos todavía, la cual le permite tirar cartas al cementerio precisamente. Como por ejemplo, si es tu segundo turno y tienes Droplets, puedes tirar al cementerio tus Orcus. También en cualquier momento, Bullish Burial te puede tirar cualquier monstruo que tú quieras. Y bueno, eso es entre otras cositas, pero como dije, no tenemos todas esas cartas. Entonces si ustedes ahí me dirán en los comentarios, los expertos en Orcus, qué cartas se necesitan exactamente para que pueda ser competitivo. Vale, nos pasamos a la siguiente SR, Artemis, el Maguitos de la Doncella de Luna, la Maguitos más bien. Es un Link 1 y solamente necesita un monstruo de tipo Lanzador de Conjuros de nivel 4 o menor. Si otro u otros monstruos Maguitos son invocados de modo normal o especial mientras controlas este monstruo, excepto durante el damage, puedes seleccionar uno de esos monstruos, equipale esta carta que controlas. Mientras esta carta está equipada a un monstruo, puedes añadir a tu mano un monstruo Maguitos en tu deck, Magistos. Solo puedes usar cada uno de estos efectos una vez por turno. Solo puedes invocar de modo especial esta cosa una vez por turno también. Entonces simplemente es el buscador del deck. Pero por supuesto necesitas invocar primero un Magistos, que todos son Lanzadores de Conjuros, y luego poder invocar a un segundo Magistos para poder equiparle esta. Entonces más o menos, pero bueno, como es buscador, siempre Konami los pone como SR. Y bueno, también hay otras cartas Magistos, que ya no son SR, así que no las vamos a leer. Pero bueno, como se pueden dar cuenta, todos estos hacen referencia a un arquetipo Lanzador de Conjuros. Y también hay monstruos Exits, monstruos Syncros, si no mal recuerdo. Entonces es un arquetipo con todos los métodos de invocación. Bueno, todos los métodos del extra deck. Pero sí, este es un arquetipo que no sabríamos decir si sí va a venir en la caja o no va a venir en la caja, si va a venir en otro lado. Yo supondré que sí, sí va a venir en la caja, ya que son varias cartas. Creo que son como seis cartas en total que hay. Entonces sí, lo más probable es que salga dentro de la siguiente caja grande. Y bueno, nada más para comentar también. Esta es una carta de fusión, el cual desgraciadamente no hubo ningún cambio al monstruo de fusión. Solamente existe uno. Aquí se los muestro. No estoy seguro si ya estaba dentro del juego antes. En caso de no haber estado, entonces sí puede salir como cualquier rareza. Pero bueno, esto es una inferencia. De todas maneras, la carta de fusión sí puede sacar cualquier otro monstruo. No necesariamente este. Pero por supuesto, para tener todos sus efectos, deberías estar sacando a este güey. Y bueno, nos pasamos a cartas que no tienen tantas cartas. Por ejemplo, están los cronomalis, que nada más hay dos. Pero también tenemos cosas como el cazador de numerales, el cual es una referencia a Kaito. Y también alguna otra carta haciendo referencia a los exits, utopía y todo eso. Entonces, también ya tenemos la confirmación del siguiente personaje, que es el personaje de Quintón. Por lo tanto, debería estar llegando soporte para su arquetipo, aunque no tiene prácticamente un arquetipo. Así que nuestra inferencia es que le van a dar soporte a los arquetipos de los hermanos también. Tanto los cronomalis como los gimmick puppets. Y al mismo tiempo, como todo eso es exits, pues están poniendo cartas genéricas para los exits. Así que estas cartas que mostré, sí les puedo apostar que van a salir dentro de la siguiente caja. Y bueno, nos queda una última carta SR, la última que vamos a tocar. Que desgraciadamente no tiene ningún arquetipo, entonces no sabemos dónde podría salir. Esta sí es la más incógnita de todas. Podría salir cambia cartas, podría salir pvp, un montón de lugares. Pero bueno, ¿qué es lo que hace? Es una carta de juego rápido. Durante la battle phase de cualquier jugador, selecciona un monstruo que controle a tu adversario. Toma su control hasta el final de la battle phase. Y además, otros monstruos que tú controles no podrán atacar por el resto de este turno. Solo puedes activar una de estas por turno. Vale, la verdad es que sí es una carta decente, entonces sí merece estar en la caja. Ya que lo puedes activar en el turno oponente, en su battle phase. Y así ese monstruo ya no puede atacar, ya no puede activar sus efectos en lo que está de tu lado. O bueno, o tú podrías activar los efectos en todo caso. Pero si es una carta que no sabemos dónde vaya a salir, Díganme a ustedes en los comentarios dónde creen que nos la vayan a dar. Y listo, con eso terminamos todas las cartas SRs y la mención de todos los arquetipos. Como dijimos, muy probablemente la mayoría va a salir dentro de la siguiente caja grande a finales de abril. Por lo pronto, estamos a la espera de la siguiente mini caja. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas, muchísimas gracias en verdad a todo el mundo por haber visto este video. Recuerden compartirlo con sus amigos para que estén preparados, para que sepan en qué invertirles. Invertirle en esta caja o en la mini caja. Ahora sí me despido. Bye, bye. ¡Gracias!